Camino por Navarra, te volar y voy a andar, me anello de encontrarse de lleno a donde me vas Te busco hoy en el año, la vida y mi chisabal, por la coloquial arena y no te puedo ya No es mi historia, el porqué tú te marchaste, ni un papel no me dejaste Escribiendo la razón